Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer pasé un mal día, supongo, como la mayoría de los culés. Viendo a nuestro amado Barcelona jugar a nada con este entrenador. Y vaya desastre de partido ayer contra el Cádiz. Que solamente Ter Stegen nos ha salvado de una derrota segura. Un entrenador que estaba más pendiente de discutir y pelearse con el árbitro que de corregir sus propios errores tácticos. Un entrenador que, como sabemos y por suerte, está prácticamente fuera y es cuestión de poco tiempo para que tengamos nuevo entrenador por fin. Pues bien, hoy os traigo una buena noticia. Una fuente importante y cercana al club acaba de informar, atención, que el Barcelona ya tiene nuevo entrenador. Y no es Bob Martínez, para nada. Es nada más y nada menos que Xavi Hernández. La misma fuente afirma que Xavi viajará este fin de semana, me refiero, mañana, sábado o domingo, a Barcelona. Y será presentado el próximo lunes como nuevo entrenador del Barcelona. Y va a disputar su primer partido como entrenador del Barça el miércoles en Champions contra el Benfica. Me parece una noticia fantástica. Y de verdad, si Xavi finalmente es nuevo entrenador del Barcelona, nos va a dar una alegría a todos los culés que nos hace falta en estos malos momentos que estamos viviendo con nuestro Barcelona. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto... En mi próximo vídeo. Y'all...